Entre abucheos y elogios la mostra recibe al FIME Venecia, F. El director Luca Guadagnino causó ayer división de opiniones en la mostra con su perturbadora suspiria, una revisión del clásico de terror en la que retrata lo terrible de la feminidad y de las relaciones entre personas. Guadagnino compite por el León de Oro con esta adaptación de la obra de Dario Argento de 1977, con la que dividió a la crítica en su estreno entre aplausos y abucheos, y con la que se aleja de la estética luminosa de Call Me By Your Name, 2017. Todo para narrar la oscura historia de una bailarina, a la que da rostro Dakota Johnson, que llega al Berlín de la década de 1970 para inscribirse en una prestigiosa compañía de danza a las órdenes de la misteriosa coreógrafa Madame Blanc, interpretada por Tilda Swinton. Pela Joven pronto descubrirá que la academia es en realidad el escenario de horribles crímenes y el centro de poder de un grupo de brujas que encaran un profundo conflicto interno entre ellas. Es una película sobre lo terrible de las relaciones entre personas, lo terrible de lo femenino y lo terrible de la historia, resumió el realizador en entrevista. El hilo conductor de esta historia dividida en seis actos y un epílogo es la danza moderna y no clásica como en la versión original, presentada como el verdadero motor de los delirantes rituales que se suceden. Lo crucial era que la danza no fuera un adorno y que pudiera ser utilizada como personaje, como lenguaje de la trascendencia de la magia, subrayó. La suspira de Guadagnino es una trama de poder entre mujeres ambientada en un 1977 que, recordó, fue un tiempo muy importante para las revueltas feministas sobre todo en Europa y que llega en un momento, el actual, con este tema candente con el metó, desde el punto de vista de los hombres y como europeo encuentro muy interesante un movimiento como el metó, tan femenino y americano. Es evidente que se trata de un hito del que no se regresa y que ha agitado las conciencias, considero, como inspiración, al ciento por cien, ha tomado al maestro de la crueldad, Rainer Bernhard Fassbinder, que en aquella década presentó decenas de cintas con personajes femeninos increíbles, mujeres no reconciliadas, atormentadas, pero jamás derrotadas. Y por otro lado esta suspira abandona la escuela que limitaba a la original de Argento, entre un delirante decorado de inspiración expresionista, para salir al exterior y adentrarse en un Berlín que aún no ha olvidado la pesadilla del nazismo y de la guerra mundial. Dakota Johnson, que ya trabajó para Guadagnino en Avigars Plus, 2015, dijo en rueda de prensa que pese al oscuro de la cinta, su rodaje no fue traumático, sino que mayormente fue divertido. Ha sido un proyecto soñado que se ha hecho realidad, destacó. Todo gracias a un reparto con el que se sintió bien, pues tener a gente simpática al lado es importante cuando se interpretan papeles oscuros como el que le ha tocado, y más considerándose una persona muy permeable a los sentimientos ajenos, puntualizo. En el mantenimiento del suspense juega un papel importante la música, encargada el cantante del grupo británico Radiohead, Tom Yorké, que se estrena en la realización de bandas sonoras. De un vistazo a noche de fiesta Lady Gaga y Bradley Cooper fueron la atracción principal de una fiesta posterior a la proyección de la cinta Nace una Estrella, el filme recibió ayer buenas críticas en la prensa escrita de Europa.